Hace pocos días en este mismo programa hicimos un especial periodístico sobre el consumo de carne en Bogotá, lo encuentran en YouTube y hacíamos ese especial a propósito del anuncio del gobierno Petro de la reapertura de los mataderos municipales. Muy bien, está listo el decreto para reabrir los mataderos municipales y en este informe les damos detalles. Los mataderos municipales del país están cada vez más cerca de volver a funcionar. Ya tenemos listo el decreto para expedir. Es importante entender que muchas personas se están en este momento sintiendo muy lesionadas cuando el transporte para poder llegar a un sitio de sacrificio se hace tan largo y tan costoso. La propuesta empezó cuando el presidente Gustavo Petro indicó a finales del 2022 que reabriendo estas plantas de beneficio animal disminuiría el costo de la carne en Colombia. Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Pero este tema ha sido blanco de críticas, pues en su momento el INVIMA cerró estos espacios porque no cumplían con las normas sanitarias. Pero también hay quienes aseguran que esta medida aumentó el sacrificio ilegal. Habían quedado de que iban a empezar a reabrir estos mataderos municipales y regionales que venían prestando un servicio y que estaba evitando una serie de anomalías que hoy se presentan, como el avijeato y los mismos temas de salubriado. Hoy matan en cualquier potrero. Se roban los animales, los matan y los venden. ¿Y quién controla eso? El ministro de salud advirtió que estos centros deberán cumplir con las condiciones de salubridad que junto al INVIMA vigilarán. Dijo también que con la reapertura de los mataderos municipales se reducirán los costos de traslado del ganado y se evitará el avijeato. Si eso llegase a suceder, en ese caso sería muy benéfico porque actualmente los animales que van a ser sacrificados deben viajar unas distancias largas hasta encontrar plantas de beneficio, como por ejemplo las de acá de Bogotá, para que los animales sean sacrificados de una manera correcta. En dicho decreto quedaría claro que serán las alcaldías las encargadas de administrar los mataderos y garantizar la salubridad. Hace falta que el presidente de la República analice la propuesta y se estima que firme esta tarde.